Soy su buen amigo Hormarty y el día de hoy les voy a traer el siguiente vídeo para ver si este es el mob definitivo que podemos votar por él bueno amigos dejen su like o compartan para más vídeos como estos y vemos este hermoso vídeo a ver si les gusta no? Tiny Jens, ¿estás volviendo? better get going because I'm not missing the mob vote let's just hope the new mobs aren't hostile where was that wait those are penguins look there's even a baby penguins live in the stony shore biome and they're super friendly so don't be scared if they come up to say hello penguins are a bit clumsy on land but they are elegant swimmers penguins can also help your boat travel faster which I could definitely use right now excuse me penguins do you think you could help me get to minecraft live in time for the mob vote do you want the penguin to join minecraft voting opens on October 13th at 1 p.m. Eastern Daylight Time and you'll have 48 hours to cast your vote a ver como que pingüinos literalmente la gente está loca literalmente que diablos pasó en mojang porque un pingüino literalmente no sé están locos a un pingüino ok vamos a tener que votar un cangrejo un armadillo y un pingüino no sé mejor no sé literalmente están locos porque meten un pingüino literalmente un cangrejo y un armadillo no lo sé ya saben amigos si quieren saber por cuál mob votar espérense de aquí para el video del día de mañana para decirles para analizar poco a poco cuál va a ser el mejor mob que pueden votar ustedes good bye y hasta pronto ya sabes deje tu like y disculparte para más videos como estos